Black and Power Beast Production Yo seré un pillo pero buena gente Tu eres mi fresita y yo tu delincuente No le pare nada a lo que diga gente Hablen y critiquen o que comenten Yo seré un pillo pero buena gente Todo se dio, te voy a contar lo que un día me pasó Un atardecer, una vuelta se planeó Al día siguiente esa vuelta se coronó No, 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 no Y dice bla, bla, la pistola se detonó Era mi jefe que a un tipo lo mató Por activar la alarma la policía llegó Y se dieron cuenta que de sospechosos andaba yo Y yo corrí, y yo corrí Y la policía iba atrás de mí Y yo corrí, y yo corrí Y la policía iba atrás de mí Una casa linda fue que yo me metí No van a creer lo que me pasó ahí Una chica linda la fresita conocí Rápidamente me dijo quédate aquí Tu eres mi fresita y yo tu delincuente No le pare nada a lo que diga gente Hablen y critiquen o que comenten Yo seré un pillo pero buena gente Tu eres mi fresita y yo tu delincuente No le pare nada a lo que diga gente Hablen y critiquen o que comenten Yo seré un pillo pero buena gente Se hizo la noche y los polillas se marcharon Pero mi corazón igual sigue acelerado No sé si será por la fresa que me ha ayudado O será por la vuelta grande que he coronado Ay fresita, tú te lo mereces Toma, toma, tomes una faja de billetes No te preocupes, tú te lo mereces Pasan los días y pasan los meses Tu eres mi fresita y yo ya soy tu bandido Tu familia ya no quiere que yo ya esté contigo Tu eres mi fresita y yo ya soy tu bandido Tus padres ya no quieren que tú ya esté conmigo Sus padres le dicen que el problema te ha metido Tú eres bonita para estar con un bandido Mi apariencia lo engañó Él no sabe lo que siento yo Por la chica la amo yo Y yo soy un pillo buena gente Ella me ama por amor no porque soy delincuente Yo nunca he matado gente Ella sí sabe que yo soy inteligente Quiere por amor no porque soy delincuente Ella sabe que yo soy buena gente Y a nadie yo le paro mente Crítico en el ampone Y se ha visto nuevamente Y se ha visto nuevamente La visión es tuyo Los códigos reales Bella vista norte Parada nueve Emeraldas, Ecuador Y donde vi Miguel Ángel Esto es pa' la fresita Black & Power Beats Production Black & Power Beats Production